Hola gente, bueno, no sé por qué, pero estábamos haciendo directos y tal, y bueno, se paraban, y ahora, como que estábamos haciendo directos en la compu, y ahora no sé por qué, íbamos a hacer otro, porque se cortaban todos, y ahora no sé, ponen, la transmisión en vivo no está disponible en este momento. Si alguien nos puede decir por qué, avisen, porque es un problema, y no sé si, porque ahora prendí la play para ver qué onda, si se puede hacer directo, y no sé, no me fijé. Y entonces, bueno, ahora voy a ver, bueno, ya estoy, mirá, yo voy a transmitir, transmitir gameplay, YouTube, y ponenle, yo le pongo un, no sé, un título, no sé, esto, 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 y ahí ya me deja hacer un directo. Y mirá, me pongo, no se pudo conectar el servidor. ¿Alguien sabe por qué? Porque por ahí nos bañaron. Bueno, era eso, si nos pueden decir en los comentarios qué es, o porque uno estaba, estábamos haciendo un directo, y uno, apenas se unió, estuvo todo el directo, y se paró el directo. Estuvimos seis minutos directos, se cortó el directo. Después íbamos a hacer otro directo, y no sé, no, 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 bueno, eso.